Este miércoles 11 de septiembre la Liga contra el Cáncer de Trujillo inicia su colecta anual con el objetivo de recaudar fondos para continuar con sus campañas de prevención. A partir de este miércoles se inicia la colecta anual de la Liga contra el Cáncer en Trujillo donde el objetivo principal es recaudar fondos para comprar equipos de alta tecnología y también para brindar a la ciudadanía campañas de prevención. En esa oportunidad la meta por alcanzar es 100.000 soles. Todo sumo, como tú has dicho, quisiéramos llegar a los 100.000 soles pero creemos que por las circunstancias económicas ahora es un poco difícil. ¿Cuánto han recaudado en la última? La última vez llegamos a cerca de los 35.000 soles. Vamos a ponerle más punches. Sí, a los 50. Pero lo importante, Susan, es que la población tiene que saber que su colaboración va a ser bien utilizada. Tiene que tener la confianza de que su colaboración va a ser bien utilizada. Estamos tocando las puertas de los trujillanos. Mañana comenzamos a las 10 de la mañana con un pasacalle por el centro y luego tendremos nuestra carpa en la Plaza de Armas en el Centro Histórico. Y también vamos a estar por los centros comerciales como el Real Plaza y el Mall Plaza que nos abren sus puertas para colaborar. El presidente de la Liga, Luis González Rosel, señaló que estos recursos también se podrán extender a las zonas rurales de la región, como por ejemplo Virú, Chao y Otusco, donde la población tiene menos acceso a los servicios médicos. Además, para garantizar que las donaciones lleguen a la Liga, se ha implementado un sistema de control en las letitas enumeradas. Uf, los fondos son, las necesidades son muchísimas, Susan. Son muchísimas porque nosotros, en primer lugar, a nuestro centro médico especializado, ojo, es un centro médico especializado. Cuando decimos centro médico especializado es que hay médicos especialistas, oncólogos, en las diferentes posibilidades que se presenta el cáncer. En primer lugar, cáncer de mama. Acá tengo un cuadro, mira acá, por ejemplo, los colores, ¿no? Ya, a ver, cuéntanos, explícanos sobre eso. Estos colorcitos. Los televidentes pueden ver que la mayoría es azul y naranja. Y yo quiero destacar una cosa aquí. Azul y naranja. El azul es el cáncer ginecológico. Y el naranja es el cáncer de mama. Quiere decir que son las mujeres muy responsables de hacerse sus chequeos. Entonces, y bueno, ya lo demás son cáncer gástrico, cáncer al estómago, cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de cabeza y cuello, a veces la tiroides. Entonces, van gente muy pobre, que no tiene los recursos. Entonces, gracias a esta colecta, nosotros los podemos ayudar. Los fondos de la colecta se adicionarán a la atención de pacientes con cáncer, en su mayoría mujeres, afectadas por cáncer ginecológico y de mama.